Los consejos escolares este año traen una nueva modalidad. En el mes de marzo surge el Acuerdo 716, que es el que va a reglamentar a los consejos de participación social. Es importante señalar que dentro de las cuatro condiciones que establece el sistema básico de mejora, ya se incluye de manera mucho muy formal la participación social. Y en este ciclo escolar, las primeras dos semanas se estarán integrando los consejos escolares de participación social de manera reglamentada, como un mandato que establece la propia Ley General de Educación. Mira, con la nueva modalidad se le está solicitando a las escuelas que, si ya están conformados en el ciclo anterior, se vuelvan a integrar, porque una de las principales características es que ahora el Consejo Escolar de Participación Social lo preside un padre de familia. Lo mismo sucederá en el Consejo Estatal y en el Consejo Municipal. De esta manera se fortalece lo que plantea la propia reforma educativa, de vincular de manera mucho más formal, más cercana a los padres de familia. Y este órgano colegiado de la comunidad es el que ahora preside precisamente un padre de familia. El Consejo Técnico es el órgano colegiado máximo de la escuela. En él se abordan temas exclusivamente escolares, académicos, del aprovechamiento de los propios alumnos. Y es el Consejo Escolar de Participación Social el que tiene que ver con todo lo relacionado a los temas de la comunidad escolar, a los temas formativos, a los temas complementarios a lo académico. De esta manera los Consejos Técnicos sesionarán el último viernes del mes durante todo el ciclo escolar, teniendo alrededor de ocho sesiones. El Consejo de Participación Social establece al menos tres sesiones durante el ciclo escolar.